Me parece que el discurso frente a la inmigración de las autoridades europeas es bastante cínico, porque por una parte están alentando el subdesarrollo y el empobrecimiento de los países que emiten población inmigrante y al mismo tiempo están permitiendo que se utilice la población inmigrante como mano de obra barata. Y finalmente hacen un discurso frente a la inmigración que igualmente alienta el rechazo como si fuera un peligro, como si fuera una amenaza. Es normal entender que en una situación ya de por sí difícil como la que está viviendo Grecia, pues la entrada de miles de inmigrantes desesperados, dispuestos a trabajar de la manera que sea, lo que hace es deteriorar mucho más las relaciones laborales, los mercados laborales, las relaciones sociales. Por eso sería necesario que Europa contemple el problema de la inmigración de una manera integral, no solamente poniendo barreras, no se le puede poner barreras al mar, al aire, es abordar lo que está ocurriendo en nuestros espacios vecinos. La mayor amenaza para Europa es la pobreza que ella misma ha creado. Creo que lleva mucha razón el filósofo Alemán Habermas cuando recientemente decía que se está produciendo el desmantelamiento de la democracia en Europa, porque las políticas que se están aplicando son políticas en primer lugar contrarias a la preferencia mayoritaria de la población. Son políticas que además están conduciendo al fracaso de las economías europeas y que están llevando a una nueva recesión. Se trata de políticas que son la punta de la lanza de una ofensiva muy peligrosa contra la democracia en Europa.